¡Vámonos! Con el previo del partido entre el Atlético Morelia y los Coyotes de Tlaxcala Esto de los cuartos de final de la Liga de Expansión MX Pero antes de ir con la información, yo te invito a que te suscribas para que estés atento a toda la información del Atlético Morelia Así que si eres canario atlético de corazón, suscríbete para que no te pierdas ninguna información Ahora sí, vámonos de lleno con la información Pero antes de eso, decirte que de fondo está el partido en el cual se jugó en la fase regular entre el Atlético y los Coyotes Este partido quedó 3-0 a favor del cuadro Michoacano en el Estadio Morelos Y con doblete del paraguayo Gustavo Ramírez y con un gol del Zuli Ledesma Fue que el cuadro Michoacano consiguió la victoria en ese partido que fue bastante fácil No le puso resistencia el equipo de Tlaxcala La verdad que jugó bastante bien el cuadro Michoacano en esa ocasión Pues todos, Gael Acosta, el paraguayo Ramírez, Edu Pérez Qué decir de los centrales, Víctor Milke y el Zuli Ledesma Ahí estamos viendo una recuperación tremenda de Víctor Milke Que iba a terminar con un pelotazo Y ahí el primer gol del cuadro Michoacano Sí con un error del arquero Octavio Paz Pero eso lo sabe hacer bien el cuadro Michoacano Estar concentrado en el ataque También que lo hizo ser muy explosivo en goles Y ahora sí pues vamos a profundizar más sobre esta llave Ya que pues el primer partido se va a jugar allá en Tlaxcala Y el cuadro Michoacano tiene que llegar a la capital michocana Cuando menos con un marcador positivo Lo importante es marcar gol Ya que como lo vimos en los partidos de la liguilla de la primera división En el caso pues de Tigres le costó ya dar vuelta de visitante O bien en el caso pues también del Club América que lo sorprendieron Así que el cuadro Michoacano no debe de cometer esos errores Que se han visto en la liguilla de la primera división Así que el cuadro Michoacano como les digo Lo importante es ir a sacar un resultado positivo allá O que cuando menos no le marquen gol Pero lo más importante es marcar cuando menos un gol allá Para que aquí en la casa pues Michoacana en el Coloso del Quinceo Pues llegue un poco pues más relajado A pesar de que la liguilla no se puede relajar en ningún momento Pero es muy diferente la presión de ir abajo en el marcador Así que es una llave pues bastante difícil Ya que pues Tlaxcala viene de sorprender 2 a 1 en el repechaje a Cancún Que la verdad pues parecían la víctima ya que llegaron en la décima posición Y el cuadro Michoacano no tuvo problema con los venados Que también hizo lo mismo pero con 1-0 Pero el partido se va a jugar como les dije la ida El miércoles 2 de diciembre del 2020 a las 17 horas en el estadio pues de Tlaxcala Y el partido lo puedes ver por la pantalla de ESPN, TBC Deportes, Fox Sports, 2DN La que tú quieras, la que más te agrade Y la vuelta también va a ser por las mismas pantallas Pero va a ser el sábado 5 de diciembre del 2020 a las 17 horas en el estadio Morelos Así que no te olvides en suscribirte Nos estamos escuchando Chao, chao Chao